Lo que sucedió ayer fue motivo de admiración. Sentía el ambiente lleno de calidez, de camaradería, de amistad. El presidente inició, antes de la entrega del bastón de mando, con una serie de reflexiones. Unidad, cohesión, inclusión, tolerancia. Nos convocó a mantener la unidad, los principios y evitar cualquier lucha facciosa o interna. Me pareció su llamado muy importante. Además, su sinceridad de que él ya no participaría en la toma de decisiones ni como fundador ni como miembro de Morena. Ahora corresponde a quien conduce estos destinos, quien ganó la encuesta, a que haya ese espíritu colaborativo, inclusivo, no faccioso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!